Hola, bienvenido, bienvenida a esta tercera parte ya y última de Company of Heroes Tales of Valor. Y bueno, nos quedamos aquí, nos estaban atacando la torre, o sea, la torre, no, demasiado dotados. Nos estaban atacando aquí la base y decidí yo con mis propios medios, digamos, ir a atacar directamente su base, porque no podríamos mantenernos más rato así. Y bueno, a ver si puedo sacar otro tanque, 420 y 90, sí, dentro de poco podré sacar el otro tanque. Y nos están destrozando esto, pero yo creo que la torreta esta ya va bien. Y también voy a sacar, a ver, es la geneta de las mandías, ahora me voy a... Y voy a sacar también este, 110, toda esta. Vamos a mejorarlos. Y a ver este si puedo... Voy a agarrar todo así, leerlo ni nada. A ver, 50, sí. Vamos, ahí, 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 dominándolo, dominándolo todo. Ahí, muy bien, muy bien. Pero, pero... Es hora de cargarse unos cuantos nazis. Muy bien, chica. Vale, vale, bien, 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 bien. De momento va dominando. Esto se está... Lo están, lo están reparando. ¿Cómo lo van a reparar si está ya curado? Es que, es que madre mía. Como lo he curado, reparado. Y vamos a aprovechar también para poner, digamos... Una torreta... Ah, no tengo. Bueno. Necesito 15. El que? Ah, vale, sí. Vale, a ver si puedo sacar... Es que siento... Bueno, vamos a luchar ya. Vamos a por la patria. Vamos, vamos ahí. Atacad. 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 Eh, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Madre mía, ¿qué es eso? Ah, aquí, mira. Vamos a bajarlo. Oh, ho, ho, ho. Vamos para allá, vamos para allá, chicos. Vamos para allá. Vamos para allá, hombre. Vamos a ir controlando esto. Porque creo que nos está bastante bien. Sí, cabrón. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, dominando, dominando. Pero dispara ya, dispara ya. Nah, no da tiempo. Bueno, bueno, bueno. Vamos, vamos, vamos. Date prisa, date prisa. Date prisa. Fuera de control. Oh, qué buena. Ay, me siento orgulloso de ti. Bueno, mientras están destruyendo esta mierda, nosotros vamos a ser sensatos y vamos a atacar esto. Come on. Come on. Uy, la madre mía, ¿cómo le da, no? Por ellos, a por ellos, a por ellos, a por ellos. Uy, la madre mía, ¿qué va a hacer flipado? ¿Qué va a hacer? No es ese. ¿El tanque qué? ¿El tanque no tiene que controlar yo así o qué? Esto es como que si pasa por ahí, le hará algo, ¿no? De daño, digo yo. Toma, muere. Muere, capullo, hombre. Bueno, voy a ver si puedo tener otro tanque, ¿no? Pero puedo tener esto. ¡Oh, vamos ahí! ¿Vamos a mejorar todo esto? No, no puedo. Bueno. En cuanto los tenga, voy a hacer que se vayan para allá y a ver si ganamos esto de una vez. Vamos a tener que ganar, pero vamos. Muy duramente, muy duramente. Uy, la verdad es que hay gente con RPGs ya. Es que aquí la gente va todo flipada, pero vamos. Vale, vale, chicos. Pues vosotros vais a tener que ir acá. Mientras que nosotros nos vamos a ir hasta acá. Con poca vida, da igual. Vamos a atacar igual. Aquí, aquí. Comando de panso. ¡Atacáis, chatos! ¡Uh! Vale, me gusta. Vamos a atacar. Sucios. Sucios, atacar. Vale, si se quita. Ah, vale. Esto es para detonar minas. ¡Eh! Vale. Han abierto fuego. Pues que lo cierren. Vamos a atacar. No, que están montando aquí un paripé. Están montando un tomante aquí. Mátalo. Vale bien. Vamos a atacar, atacar a esto. Atacar a esto. Corre, 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 corre. Corre, corre. Fisulero, fisulero, fisulero. ¡Fuego, joder, fuego! ¡Fuego, joder, fuego! ¡Está fuerte ya! Y voy a poner esto aquí. A ver. Necesita munición. ¡Oh, cabrón! Y esto voy a destrozar a estos pringados. A estos pringados. ¡Y parad, pequeñas! ¡Necotos! ¡Necotos! ¡Y me voy a morir! ¡De coña! Vamos, pequeñas langostas. Vais a morir, chicos. Pero esto es por vuestra patria. ¡Vamos, hostia! ¡Hostia! ¿Aquí ya han llegado? Perfecto, perfecto. Necesitamos refuerzos directamente aquí. Vamos, atacar pequeños vosotros. Atacar también. Atacar hacia aquí. Vamos, 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 vamos. Vamos a lanzar esto. No puedo. Ah, sí. No. Voy a poner esto. No puedo. Pintamos feo, eh. Sí, sí, sí. Madre mía, madre mía. Vamos ahí. Vamos ahí. Ataca esto. Ataca esto. Vamos, vamos, vamos. Destrozándolo todo. Aquí, hombre. Así. Así se gana. Así se gana, hombre. Así exquisito se gana. Así. ¿Cómo lo vas a hacer? Esto está chungo, eh. Está chungo. Porque tienen bastante conocimiento. Y bien, vamos a ir también. Esto no va a llevar aquí. Solo que es muy peligroso ir solos. Solo que, bueno, vamos a hacer un... Vamos a hacer una... Una... ¿Cómo se llama? Bueno, es igual. ¿Qué se va a hacer? Está detrás. 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 Vale, a ver. Vamos a poder poner 270. Este sí. Vale. Ahí, que lo van a matarlo. Pobre chico. Esto, esto. Mátalos, mátalos. Sin piedad. Sin piedad, hombre. ¡No! ¡Los están atacando en la base! ¡No! ¿Pero qué hacen? O sea, se ponen... Ahí, ahí. Me gusta. Saliendo en el momento exacto. ¡No! ¡Y lo están destrozando todo! Ida por el Omni. Ida por el... Ahí, ahí. Vale. ¿Y esto cómo va al tanque? ¿Va bien o qué? Sí, va bien. ¿Atácalo? ¿Atácalo? ¡Madre mía! Ahí, vale. Ahora destroza esto. Si tuviese otro tanque, iría perfecto. Pero... Por lo visto, no... Soy un pobre. Soy un pobre de mierda. Y no... No... Nos disparan con fusiles. Vale, a ver, pequeñas langostinas. Langostinas. Ataca de este. Nosotros no han llegado. Por lo visto, no han llegado. Por lo tanto, es una mala señal. ¡Ay, la base! ¡Que he pisado la base! No, necesito el dinero para poner... Las... Ahí. Necesito munición de estas. Necesito munición. ¡Necesito munición! ¡No os paréis, hombre! ¡No os paréis! ¡No os paréis, hombre! ¡No os paréis! O sea, hay unidades sin... Sin... Ah, vale, era el tanque. Vale, bien, bien, bien. ¿Esto qué es? Ah, si no le asalto. Vale, perfecto. Vale, esto tanto. Pero... De momento, mientras no me vengan... Todo irá... Perfecto. ¡Sobre ruedas! ¡Ah, chiste! Bien. 90... Vale, 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 vale. Pues de momento... Uy, este va un poco... 150. Lo que pasa es que creo que esto... A ver... Supongo que también daña unidades... O sea, también daña edificios. Porque si no... Vamos un poco mal. Vamos, hombre, vamos, vamos ahí. Ahí, bien, 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 bien. Sale 6, pero es que no puedo... Ah, vale, aquí. Hostia. Hostia, hombre. Ahora sí, hombre. ¡Ah, hombre! Una pequeña edificio. Ahora sí, ahora sí. ¡Hombre! ¡Hombre, ya! Ay... Es que si no se sabe... No, no. Bueno, pero... Y he enviado aquí... Una... División de refuer... Ah, es esto, ¿no? ¡Hola, hola, hola! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si hay gente... A por esto, pero ya... O sea, estrictamente... Esto lo estoy ganando, creo. Creo, ¿eh? No quiero dar pasas de esperanza... Pero creo que lo estoy ganando. Esto es por un tanque de mierda que le tiene ahí una... Tiene aquí una fregadora que no se... Vale, bien, bien, chiques. Chiques, muy bien, chiques. Eso es ni puto caso, da igual. Eso es ni puto caso. Pero no las desmontéis. Madre mía. Ahí, vale, vale. Bien, bien. A ver cómo baja la vida. A ver, a ver qué habéis apreciado en... Ahí, 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 ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien, ahora este. Esta es la central. Primero a los humanos estos. Vamos, pequeñas. Vamos, vamos. ¿Esto cuánto ocupa? Ah, cuánto ocupa esto. Aquí, 150. Ahí, ahí. Muy bien. A pecar, pequeños. A pecar. Vale. Los aguiados tienen menos de 100 puntos. No, 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 no. Deben morir todos. Deben morir. Ahí, vale. Bien, 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 bien. Ahora. Vamos, vamos. Todos atacando. Todos atacando. Que estos pasando para aquí que me hubiera por su casa. Vale, a ver. Lo voy a controlar. Esto. Vale. Epa. ¿Qué hay aquí? Borchero. Vale, 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 vale. Esto no puedo sacar ninguno, por lo visto. Ay, me queda nada, me queda nada. 90. Sí, yo creo que voy a sacar este. 420. Sí, este voy a sacar. 190. Pero si queda uno, si queda uno, ahí. Queda uno. Vamos, pero... Ahí, vale, perfecto. Pero bueno, quiero... Lo destrozáis o me pidan al canvas. Bueno, ahora viene otro tanque y ya hacéis cuenta. Tup, 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 tup. Aquí, fusilados con tup. Aquí, hijo de laras, hombre, ya. Hombre, ya. Madre mía, madre mía. Seguro que nadie ha visto hasta este punto del vídeo porque yo no lo haría. O sea, es que... Estoy hablando solo. 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 Seguidme, vamos. Seguidme. Bueno, ¿pa' qué? ¿Pa' cuándo vamos a hacer? A ver, al fondo. Vamos a ganar esto algún día del año. Este es un tío honrado. Este es un tío honrado. Un tío honrado. De los que ya no hay. ¡Ay, mira los cochecitos! ¡El cochecito le haré! ¡Bumba! ¡Vamos, vamos ahí, vamos ahí. Solo que estoy perdiendo. O sea, que no... No sé yo cómo va esto, ¿sabes? Y ahora tú, que vamos a perder, vamos a perder y luego paso a lo que paso. A ver... Esto... Esto aún no está destruido. Como supongo que sí, porque lo tengo. Vale, pues vamos a ir consiguiendo Cositas de estas Bueno, que la matáis O como Como se hace A ver 298 tienen ya Esto no puede ser Voy a mandar una patrulla aquí Ah, vale, se tienen que reclutar estos puntos de aquí Ah, pele, pele, pele Vale, pero ¿cuántas gente hay aquí? Madre Dios, madre Dios ¿Y dónde van estos? Jaja, no habéis encontrado nada, eh Si es que... Ya ni pido perdón por toser ya ¿Para qué? ¿Para qué voy a pedir perdón si nadie está mirando el brillo? Es que no ¿He vencido ya? Pues vaya horas, ¿no? ¿Quieres ver? Pues sí, vamos a ver un poco Bueno, espero que os haya gustado este vídeo La verdad no sé si alguien está acabado de ver el vídeo No sé Y bueno, espero que os haya gustado Ya sabéis, comentad lo que os ha parecido Y espero que os haya gustado Recete, chupi, guay Vale, bueno Tiempo de juego, 40 minutos Casi Daban pocos segundos Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!